En más de las nominaciones de Roma, la cinta de Cuarón se convirtió en parte del discurso de movimientos sociales. Aquí se lo informé. Previo al estreno de la cinta, esto fue lo que me dijo Alfonso Cuarón sobre por qué quiso contar esta historia. Toda una clase media, o una gran parte de la clase media y las clases altas, dependen de trabajadores domésticos y sin embargo el trato que se les da a los trabajadores domésticos es realmente injusto. A los mexicanos nos gusta decir que México no es un país racista, que es clasista. Además te aclaran como si eso fuera mejor. Y no es cierto, México es clasista y es bien racista. Entonces creo que es un momento donde tenemos que empezar a realmente examinarnos. Porque si creemos una verdadera transformación, todo empieza con la autoreflexión. ¡Felicidades Alfonso Cuarón y a todos los que participaron en Roma, todos y todas, de verdad, felicidades! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.